Son todos vinos riojanos del chilecito. Y distintas variedades, por lo que veo, han traído. Sí, el más popular en La Rioja se sabe que es el Torrontés. Vendimos todo lo que teníamos de Torrontés, solo nos queda una botella, como pueden ver acá. Así que estamos muy felices. Por lo que vemos, entonces, muchas visitas al puesto. Sí, muchas visitas. Igual trajimos poca mercadería, lo que nos parece triste, porque estamos vendiendo más. Esto es un Diaguita. En realidad este vino, como lo queríamos exportar a China, los chinos no sabían mucho del lugar en sí. Y decidieron ponerle el Diaguita. Creo que este es el del Tigre, si no me confundo. Es la botella más pesada que tenemos, es de mejor calidad, es la más cara, vendría a ser. Y está numerada. Visiten Valle de la Puerta, que es un lugar muy hermoso. Pero, aparte, Julián, que es el comercial más importante, siempre está innovando. Es una mente increíble. Y le interesa mucho lo orgánico, lo de reciclar, lo de renovar todo el tiempo. Ahora está con una máquina de pele. Así que todo lo que vendría a ser, lo que sobra, de los árboles, de olivos, plantas, que ya no sirven, se hace todo pele. Y se reutiliza y se recicla. Así que recomiendo mucho que vayan a visitar la bodega.